...arrollaba lo que ha sido catalogado como un insólito robo de vehículos. ¡Dispala, dispara! ¡Dispala! Un portonazo a un portonazo. Fue en la comuna de Ñuñoa la noche de este miércoles... ...cuando un grupo de desconocidos abordó a un hombre con la intención de robarle su vehículo. Cuando están tratando de echar a andar del auto, llegó otro auto más. El otro auto le empieza a pedir a ellos que se bajen del auto y que entreguen el auto. A ellos, digamos. El otro también venían con armas de fuego y era otro auto. Estos habían llegado como unos 30 segundos, un minuto después que ellos. Y en esos empiezan a discutir entre ellos. Tal como lo escucha, la propia víctima relató ese momento. Mientras una banda de delincuentes se le quería robar su auto, otro grupo intentó hacer lo mismo. Sí, pareciera... o ellos tuvieron una discusión o fue como tratando de hacerle un portonazo a lo que me estaban haciendo a mis portonazos. Eso fue lo extraño y que varias gente se puso a gritar desde los departamentos y la gente que después bajó le causó como esa impresión. Que en el fondo los segundos que habían llegado trataron de robarle a los primeros que me habían robado el auto ahí al frente de nosotros. Tras esa disputa, la primera banda compuesta por menores de edad logró concretar el robo y huir a bordo del auto. Mientras que el segundo grupo de delincuentes también huyó. De inmediato comenzó una persecución tras el vehículo robado. Un enorme despliegue de carabineros que en menos de 20 minutos logró la detención de los delincuentes en la comuna de La Pintana, donde concluyó el operativo. Los sujetos durante el seguimiento le efectuaron disparos al personal policial, quienes contestaron estos disparos con su arma de servicio, directamente al sujeto que les estaba afectando los disparos. Estamos en la comuna de La Pintana y por supuesto la imagen de verdad es impresionante cómo quedó esta patrulla policial que hubo varios impactos políticos luego de esta persecución policial por este vehículo. Que fue víctima de un portonazo, todo esto en la comuna de Linoa. Hechos como estos lamentablemente se han vuelto frecuentes durante el último tiempo, pero que en este caso sorprende aún más por esta aparente lucha entre bandas que quedó en evidencia con el intento de portonazo y que se estaría volviendo más recurrente. La información que hemos levantado se generó una disputa por la apropiación del vehículo robado. Ahora más allá de los problemas entre bandas que puedan ocurrir, lo que a nosotros nos importa es la seguridad de las personas. Lo que tenemos son antecedentes de distintos portonazos que han, digamos, respondido a un modo operante y similar. Por eso es que los vecinos de Linoa dicen que están acostumbrados a estos delitos. Bueno que sí, bueno es algo que ocurre bastante también por acá, entonces cada cierto tiempo, como te digo, una vez al mes más o menos, es exactamente lo mismo. La verdad es un pan de cada día, uno ya no sale con el celular, tienes miedo de entrar al auto en el caso de que no tengas portón automático. Yo creo que es reflejo de la seguridad que no tenemos hoy en día en el país. Los menores de edad de entre 15 y 16 años, protagonistas de este delito, fueron formalizados y quedaron con arresto domiciliario total. Un insólito asalto, esta vez con dos bandas que se enfrentaron para robar el mismo vehículo. Y por cada caucha, esa ha sido otra balona. Sí.